Música Muy buenas a todos chicos y chicas soy RomanBeroV2 Como habéis visto vamos a enseñar a lanzar una falta por el lado contrario del portero Esto suele suceder cuando nos mueven el portero Aquí tenemos una falta que vamos a lanzar con Cristiano Ronaldo Y vemos que nuestro rival mueve la barrera Bueno al mover la barrera lógicamente si os habéis fijado en el portero Se ha situado en el centro de la portería Así es que si lo tiramos hacia el lado derecho que sería lo lógico El portero nos la parará Así es que vamos a tener que utilizar un jugador zurdo que tenga Bueno pues cierta potencia a la hora de disparar Y a poder ser pues también bastante efecto Lo que vamos a hacer va a ser sacar el balón de la portería ¿Vale? Lo suficiente como para que coja efecto Y se acerque lo suficiente al palo Como si hubiera tres jugadores al lado del palo Algo así ¿no? Y en ese momento echaremos el joystick hacia la derecha Lo mantenemos el joystick de dirección hacia la derecha Al mismo tiempo para que no se os mueva ¿vale? Al mismo tiempo que apretamos el botón de disparo y cargamos unas dos barritas a tres De dos barritas a tres dependiendo de la distancia en la que os situéis Y estáis viendo que estoy lanzando con duda Que lo tenía bueno en Ultimate Team en el Málaga Y bueno ya veis que tremendo zambombazo Metemos con este jugador de plata ¿no? Pero que tiene un tiro pues la verdad es que bastante bueno Tiene bastante potencia de tiro Tiene bastante efecto Tiene bastante precisión en libre directo Y lo hace un jugador Bueno pues la verdad es que francamente muy bueno Para hacer este tipo de lanzamientos Vamos con otro También se puede con Messi por ejemplo Ya estáis viendo ¿no? El rival, nuestro rival Nos coloca algún jugador más Nos mueve la barrera Habéis visto Importante El portero se ha movido Así es que necesitamos un jugador zurdo Para darle por el lado contrario Ya estáis viendo más o menos Dependiendo del efecto que tenga el jugador Que tremendo golazo con Messi ¿eh? Por favor Madre mía Bueno ya sabéis que este tipo de vídeos ¿vale? Pues bueno pues llevan su trabajito y demás Así es que bueno Agradecería que dejarais ahí un like Que venga un poquito de apoyo para el canal ¿vale? Que ahora va a empezar a salir FIFA 17 Y bueno pues se necesita ¿no? Necesito de vuestro apoyo y vuestro calor Bueno Vamos a ver Vamos a hacer otro tiro más Con la izquierda esta vez Rune Fijaros este jugador de plata brasileño Que potencia tiene Que efecto tiene Precisión en el libre directo Tres barritas desde súper lejos Y acabamos metiendo gol Ahí con ese bote pronto Que mata al portero ¿no? Bueno este también es un jugador de plata No tiene mucha velocidad Es un centrocampista Pero la verdad es que bueno Ya habéis visto que tremendo golazo Podemos llegar a marcar A palo cambiado ¿no? Eso es por la Porque el rival Nuestro rival Nos mueva La barrera Para que así El portero se recoloque Esto me lo habéis pedido Un montón de veces ¿no? Bueno aquí tenemos ahora Un poco el caso contrario El portero Nuestro rival Al mover la barrera El portero se recoloca Y en vez de lanzar Por el palo corto Vamos a lanzar Por el lado largo Pero esta vez Con un diestro Como es Cristiano Ronaldo No nos hace falta Cambiar de lanzador Porque ya estaba él En este partido Y bueno lo que vamos a hacer Va a ser Darle De la misma forma Pero esta vez El joystick izquierdo Lo mantendremos Hacia la izquierda En todo momento Al mismo tiempo Que pulsamos El botón de disparo ¿Cuánto? Pues ya he dicho Dependiendo de la distancia Dependiendo del lanzador De la potencia Que tenga el lanzador Dependiendo del efecto Que tenga el lanzador También Abriremos O cerraremos más La barrera Y así de esa forma Bueno pues Cogerá más Más efecto Se saldrá Digamos De la trayectoria De la portería Pero luego Con ese efecto Volverá Pues nada más chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que lo apoyéis mucho ¿Vale? Que es un tutorial Sabéis que cuestan un montón Hacerlos Sabéis que cuesta un montón Pues grabar Y tener este tipo de clips Espero que os haya servido Que marquéis muchos golazos Y ahora de esta forma Sepáis como marcar gol Cuando os mueven la barrera ¿No? Y el portero Se recoloca en el centro De la portería Así es que bueno Lo dicho ¿Vale? Empieza ya dentro de muy poquito FIFA 17 Espero Que el canal se mantenga Gracias a vuestra ayuda Así es que Lo dicho chicos Os like Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito Chao 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 El plan para Rem ¿Te mola el FIFA? Suscríbete